dos mil años más tarde hola muy buenos días sean todos bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo unos huevos revueltos con hoja de cebolla de rama sólo necesitamos las hojas de la cebolla de rama principalmente aquí tenemos cinco huevos cinco dientes de ajo pequeños picamos nuestros cinco dientes de ajo vamos a dejar que se sofrite muy bien el ajo aquí en aceite de oliva y luego agregamos las hojas de cebolla de rama manera ha quedado el ajo así súper doradito entonces vamos a agregar la cebolla seguimos agregando el resto de la cebolla cuando la cebolla ya esté bien cocinada y está agregamos los huevos listo ya tenemos nuestros cinco huevos aquí vamos a darle zapateo duro a esto y si agregamos nuestros cinco huevos ya le dimos buen zapateo a sus huevos le damos un buen meneo a esto ya le hemos dado un buen meneo a esto vamos a dejar que se vayan secando solitos luego se vayan cocinando ahí a fuego lento a nuestros huevos con hojas de cebolla de rama vamos a llevar a servir y a disfrutar de este rico y delicioso y maravilloso desayuno así ya hemos servido nuestro desayuno delicioso lo hemos acompañado con una rica y deliciosa arepa amarilla antioqueña y dos tajaditas de salchichón cervecero y por favor no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos hasta aquí amigo adiós adiós justo entonces por pura coincidencia mañana mañana sin falta no 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 no